Hola amigos de BB Digital, estoy aquí en Medellín, Antioquia porque tengo un reto y es descubrir el impacto que la tecnología tiene con los equipos de trabajo. Es decir, ver si las personas cuando trabajan juntas, trabajan mucho mejor gracias a la tecnología. Por eso vine aquí a Parque E para descubrir. Cox pertenece a una empresa que se llama Grampa, ellos son un proyecto tecnológico que te voy a presentar ya mismo. Listo, acompáñame. Desarrollamos la plataforma que es Cox, la cual agrupa hospitales en este caso con proveedores y allí pueden los proveedores tener una interacción con las empresas y estas pueden hacer cotizaciones. Las cotizaciones transparentes son las que nos debe a nosotros identificar en todo el medio laboral. Cox inició básicamente con una detección de una necesidad en un hospital. Necesitaban una plataforma que les permitiera comprar de forma transparente, que tuvieran trazabilidad y donde pudieran agrupar los proveedores y tener toda la documentación legal, hacerles calificaciones, etc. Y a raíz de ahí empezamos con una serie de mejoras que empezaron a consolidar más el proyecto y a madurarlo gracias a lo que hoy somos, que estamos trabajando fuerte por eso. Pero necesitábamos esa luz en donde nos mostraran otro camino y que podíamos tener más posibilidades y de crecer más. Definitivamente el apoyo fue clave para que la plataforma madurara mucho más. Hoy tenemos un rumbo totalmente diferente. El equipo está 100% comprometido y queremos realmente hacer de la plataforma y de Grampa un equipo muy grande y una empresa muy buena en el entorno web y en el entorno del desarrollo. El equipo ha ido creciendo, también los clientes han ido creciendo. Considero que lo que hace la diferencia en este caso con nosotros es la fuerza que tenemos como equipo. Ahí es donde la empresa tiene como su punto fuerte utilizando las nuevas tecnologías que aplicamos. Mi sueño más grande es que COX cumpla su verdadero objetivo que es llevar la eficiencia y la transparencia a todas las empresas, incluso al sector público, para que todos ganemos.